hola chicos y bienvenidos estamos en un vídeo y hoy os traigo un nuevo juego que este no lo he visto de ningún gameplay ni sé pero es que me lo ha recomendado lucifer de remag os recomiendo su vídeo o sea su canal y suscribiros a él y bueno vamos a empezar a ver qué es este juego aunque el de lo primero parece de niños a ver no es empezar pero voy a poner el volumen vale literalmente parece un juego de niños tres puedo ver tres puertas como que el juego es es muy infantil no voy a y si voy y si me voy más para allí ah vale pues parece que qué 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 es esto pero qué es esto hola madre mía no ahora en serio no igual me ha troleado de una forma voy a bajar el volumen que madre mía la está en china se escucha lo único que me ha dicho que puede desbloquear en finales o sea hay diferentes finales también te digo un poco ridículo es el juego un poco ridículo es el juego ahora hay un camino secreto por aquí por aquí nada y por dónde voy a claro ahora a casa no pero voy a buscar easter eggs yo voy a suponer que es parece infantil pero luego no es infantis infantis e madre mía qué buen vocabulario infantil bueno que me va me va me va a hacer recorrer la el triángulo de las de las bermudas o qué que me está haciendo o sea ya sé que seré en un mismo campo pero madre mía que al final voy a tener que talar hasta los árboles qué Vale, ya no es un juego para niños No es mi tablet, es el juego Es que me estoy viendo un screamer Es que me estoy viendo un screamer Se viene screamer Se viene screamer Se viene screamer, yo solo lo digo Vale Dentro de casa debe haber algo Dentro de casa va a estar la madre muerta o algo Vale, no Es que me espero, aunque sea un juego niño Me espero cualquier screamer aquí Sí, del pastel sale un screamer ahora Es que ya no me fío Ya me da miedo salir Me imagino otra vez el bug No sabía Eh, se me viene screamer Puede que se venga screamer 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 Vale No he sido un screamer Pero he sido un chillido Ya me da miedo Ya me da miedo seguir Que me encuentro cualquier cosa ahora Vale Este juego es una rayada Total Al principio parecía de niños Sí, sí, de niños No No me hagas pasar por ahí Esto no es un juego Y entonces ¿Qué es? Una fregona Un favorito no para ver Tengo miedo Tengo miedo a entrar en esta casa Posiblemente sea la de una sesión Que Vale Esto es un 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 Villager Normal Que sí, que sí Que ya lo sé Ya me he enterado A ver ¿Qué hacen cactus aquí? ¿Aquí qué hay? Otra casa Que Antes de entrar Quiero ver Todos los caminos Posibles Menuda casa, eh Madre mía Qué casa más Más chula, eh Uh Será un muelle Ya lo sé Pero Y a ver Por arriba No me he dejado Ningún camino Por arriba No me he dejado Ningún camino Creo Pero Pero bueno Eh ¿Qué es esto? Y si vuelvo Si vuelvo Si vuelvo a casa A nuestra casa Se me ha ido mal Qué pasa Vale, nada No pasa nada. Verás que el último... El último aldeano es un... Un creepypasta. Lo estoy viendo. En serio. Es que pienso que va a poder romper la cuarta pared o algo. A ver, es un poco juego de niños también, te lo digo. A veces da mal rollo porque piensas en Screamer. Aquí debe de pasar algo. ¡Nada! ¡Nada! ¡Ya está! ¡I am trying to help you! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no me lo voy a desinstalar! ¡Que quiero acabar este juego de niños! ¿Y si entro otra vez en una casa? Nada, ¿no? Pero... Pero aquí no va a haber un camino secreto, ¿no? ¿O algo? Va a haber otro glitch. Me da igual lo que diga esa persona que está escribiendo. ¡Qué madre mía! He puesto ocho chuletas de cerdo a que va a haber ocho Screamers ahí. Preparaos, ¿eh? Tengo que seguir a... No, el muelle. ¿Y si entro a otra casa? ¿Y si entro... Si entro... Por ejemplo... A nuestra casa? Dice que no te puede ayudar... Dice que no te puede ayudar... Dice que no te puede ayudar... Ayudar... Bueno... Se tiene cualquier cosa... Screamer asegurado... Voy a bajar el volumen a esto porque no salga un Screamer que se pone a gritar aquí... No se va a dejar un plan... No se puede ayudar... Me olvide el mapa Pero debe de haber otro final En que si no recupero los archivos pasa algo Porque hay dos casas Madre mía, que larga la contraseña Trus no es el nombre, ¿no? ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? ¿Dónde está el código? ¿Es el del volumen o algo? Pues, pongo el vídeo y volvemos cuando se sepa el maldito código Vale, he vuelto para ver si, porque no podía hacer nada Y me sale el resete A ver, le voy a dar que sí ¡Esto! ¿Me pasó algo? ¡No pasa! Tenemos que repetirlo todo Vale, ahora volvemos cuando lo repiten Vale, ya estamos aquí otra vez A ver Pasar a esto ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? No voy a ir a S porque S está pulviado, o son todos los que están mudando. Y llegamos otra vez a este punto, no, tío. ¡Ay! ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, he cerrado el juego y lo he vuelto a abrir. A ver si le doy a continuar. Vale. A ver, no voy a arreglar ninguno ahora porque los siguientes que tengo que arreglar, pues están mudeados. Y esto que pone console arriba, pues no, no puedo hacer nada. ¡Ah! ¡Ya sé cuál es el código! Creo, creo. Ah, no. No sé cuál es. Era Mama Wolf. O sea, bueno, es. Sí. Yo que voy a saber qué código es. No voy a arreglar ninguno todavía porque no tengo ningún número de códigos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 7. Millones de comunicaciones. Chicos, de verdad, llevo intentando un millón de códigos. Yo no sé qué... ¿Qué? 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 ¿Era ese? No me lo estoy creyendo. Es que... ¿Por qué he cortado el vídeo? Si no, el vídeo duraba más de tres horas. ¿Y cuál es el otro reto dañado? Nadie. ¡Eh! Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Y si voy a ir a la casa de un decimino, te dice la mierda que no te puede ayudar. Voy a ir a todas las casas porque igual ha pasado algo en el video, te voy a decir lo mismo, que no te puedo ayudar. Uff, ya está buf. Voy a ir a todas las casas. Voy a ir a todas las casas. No quiero entrar a mi casa. Bueno, a mi casa, no quiero, no quiero, no quiero. Se viene a escribir, eh. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo hablar de nada. No. ¡Hola, no! No sé qué me dice sobre todo. Voy a hablar en inglés. Voy a hablar en inglés. No... Yo creo que... En inglés. Es que no sé qué... Es Recruita. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Es Recruita en inglés. debería haberle dicho que sí no 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 Me voy a encontrar el corruptor. Vale, solo quedan dos. Y esto va a estar muy difícil cuando, bueno, no va a estar tan difícil. No, 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 no. Vale, ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Qué, qué, 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 qué? No, 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 no. ¿Qué es eso? Vale. 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 Obviamente esto es del juego, espero que lo salga bien. Así que lo salga bien. ¡Nos consume! ¡Nos consume! ¡Nos consume! ¡Nos consume! Se viene Screamer, ¿eh? Enter Pues... No... No sé... No sé... No sé... No sé... Primer... No sé... 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 Entre tú... Tengo que repetiré el juego entero... Pero... Grinchado... Vale, a ver, he puesto un vídeo, a ver si he tenido que repetirlo, pero... A ver, a ver, y otra vez hay un millón de manzanas. Bueno, creo que no son manzanas. Yo creo que de verdad tengo que volverlo a hacer todo. No entiendo nada. ¿Qué es esto? Sí, me instaló esto. ¿Qué es esto? Bueno, chicos, yo voy a ir dejando el vídeo por aquí porque es demasiado largo este juego. Es muy largo el juego. Y si queréis una segunda parte, darle un gran me gusta para así yo saber que os gusta mucho. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis la segunda parte, dejar vuestro like. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis reído o divertido, que eso es lo más importante. Y nos vemos. Chao. Chao. Chao.